Música Buenas tardes, buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá Bienvenidos sean todos a esta entrega de hoy, lunes, lunes santo, empieza la semana santa Y nosotros desde aquí deseamos a todos ustedes que sea en recogida espiritual Y que puedan salvaguardar la seguridad de su familia, la suya propia Y que nos integremos en consonancia con nuestros criterios a nivel de cristianismo Un saludo a la diáspora que anda por el mundo Estamos por Cinevisión Canal 19 para todo el territorio nacional Y a través de nuestra plataforma digital para todo el mundo Hoy está con nosotros Jacín Terrero Así es señores, buenas tardes, gracias por escoger Soberanía Popular este lunes Lunes 15 de abril del 2019 tenemos un programa cargado de muchas informaciones Pidiéndole a Dios que hoy que empieza la semana laboral y semana santa Tome usted muchos consejos y yo sé que Dios le espera muchas cosas para todos ustedes En ese mismo tenor unos 4 millones de dominicanos se van a desplazar en todo el territorio nacional Son muchas personas en la calle ingiriendo bebidas alcohólicas, disfrutando, escuchando música Y otros en son de ir a ver su familia porque es el mayor feriado que tiene el país Y mucha gente lo aprovecha para volver a su pueblo, a su terruño De las autoridades está la responsabilidad de mantener el orden De mantener la seguridad sobre todo en las vías públicas, autopista Y que en este momento el sistema de emergencia se active Que corrija algunos de perfectos que tiene en cuanto al manejo de las informaciones Y que esperamos sobre todas las cosas que no ocurra lo que admitió el general director del COE Que se manipulan los datos y las informaciones El pueblo requiere, necesita y lo manda a la Constitución de la República De que las autoridades le mantengan informado con veracidad de todo lo acontecido Que sea de interés colectivo y nacional Juan, lo más importante también, aparte de eso que tú acotas Que es de vital importancia que la gente sepa en realidad Que sucede durante el largo feriado de Semana Santa Es la seguridad, la seguridad en los hogares Aparte de lo que va a ser en las vías Porque se ha hecho, creo que van a ser 45 mil y tantos voluntarios Que estarán al servicio de este largo feriado Pero también usted que va a salir de la ciudad Debe tomar algunos correctivos ¿Cómo es el caso? ¿Cómo deja su casa? No ande diciendo y pregonando por ahí con muchísima gente Usted sabe que hay gente que oye, escucha, dice Uh, fulano va a Varaona Se ve el jueves por la tarde ¿Qué hay? Mucha gente haciendo daño también Entonces, ¿puedo hacer tal cosa? Entonces, lo más importante es que la Policía Nacional Creo que en la mañana de hoy había una reunión pautada Para la Policía Nacional y el COE Y los organismos de socorro Dar la seguridad a las personas que se desplazan Pero también el cuido de propiedades Usted que va, deja su casa El viernes santo no hay negocios abiertos Pero todo el mundo sabe cómo está la situación en el país Y cualquier cosa puede pasar La Iglesia asumiendo su rol de cristianismo Llama al pueblo dominicano que volvamos al redil cristiano Y yo pienso que sí Yo pienso que a esta juventud hay que inculcarle Que sobre todas las cosas La Semana Santa es un tiempo de recogida De recogida espiritual Es un tiempo donde no se puede dar rienda suelta A la pervención A todo esto que es y que demanda la juventud En materia de causadera Como dirían por ahí Y que uno tiene que volver a la ingenuidad si se quiere De que los viernes santo El viernes santo uno ni hablaba duro El viernes santo era una cosa sagrada Que uno tenía un criterio desde niños Que Jesús estaba muerto Y que el diablo andaba en la calle El viernes santo era poca la cosa que se hacía Y ahora usted ve que el viernes santo Es una francachela Un dispendio de romería Un relajo Y ya, óigame bien Ha tomado tanto espacio La comercialización Al nivel de lo que es El nivel de interés monetario La francachela Que el viernes santo ya a las 12 y un minuto Están todo el mundo en el parque Esperando que abran las discotecas Porque en materia de ardir legal Le buscaron ya El significado El sentido De que el sábado empieza a las 12 y un minuto Entonces no tiene sentido Que las autoridades pongan reglas en ese sentido Y que la gente pase el día entero En las playas Los balnearios La piscina Escuchando su propia música Porque no la ponen en la radio Pero cada quien tiene un dispositivo Perdón Y entonces La gente no le da espacio El espacio no le da para reflexionar En una conciencia crística ¿Verdad? Sí, y lo más importante Y es crística Porque hay mucha gente que vive corriendo uno Es por cristianismo Una conciencia crística Hay que estar apegado A lo que significa En materia espiritual En materia cristiana Esta semana de recogida Esta semana de acontecimientos En la vida de nuestro Señor Jesucristo Que marcaron el antes y el después De la creación de Dios De este mundo Fortalecer Juan Lo que dice la Iglesia Católica Ese mensaje Claro y positivo De cómo debemos volver A los valores A meditar Que como decía Juan Y mismo nosotros hemos obtenido En otras ocasiones La formación religiosa Que era ese día Que era la Semana Santa Usted se pasaba Esa semana mirando las películas Santas Y eso entre familias Eso se veía Ahora Juan Ponte a ver por ejemplo La mayoría de los periódicos En Cartes Cómo están ya Patrocinando el ron La cerveza Los conciertos Los conciertos Ahora la modalidad es ¿Qué cosa? Sábado Santo En todos los sitios Turísticos Conciertos Una cosa escandalosa Con entrada hasta 20 mil dólares Aquí hay que revisar esa parte Pero eso habla del desarrollo Y lo quieren poner por la economía El crecimiento de la economía El desarrollo La dimensión que tiene el país Y también el modernismo Pero nos estamos olvidando De un aspecto fundamental Reitero Que es la vida espiritual Y yo pienso que De un año Una semana Es algo entendible De que usted haga un alto Y no es que no salga No es que no se desplace No es que no vacacione Es que entienda Cuál es el sentido A nivel de conciencia De su desplazamiento Que él está dando Esos días de recogida Y donde quiera que usted vaya Debe de hacerlo Acogido a ese pensamiento Cristiano Y inculcárselo a sus hijos Si van en la carretera En vez de ir yendo Escuchando una música De estos reggaetón Lleno de contenido De muy mala Conducta Y de muy mala influencia Para nuestros hijos Vamos escuchando Canciones cristianas Que ahora Hay varias emisoras Y vamos diciéndole A nuestros hijos Por qué estamos vacacionando Qué significa esto Vamos a inculcarle temor A los muchachos Porque decía Bortier Que si Dios no existiera Habría que inventarlo ¿Tú sabes por qué? Porque es el único Que hace un muro de contención De las apetencias humanas Si aquí el colectivo Del mundo Entendiera Que no existe un Dios Que te está observando Que no existe un juicio Después de tu vida terrenal O aquí todo el mundo Hiciera lo que le dé la gana Y todo el mundo Le quitara lo del otro Y matara Y robara Y fornicara Sin ningún tipo De comedimiento Y hiciera muchísimas cosas Que trangrede La ley Del hombre Y también Las leyes espirituales Porque Esto es una cosa Que no tiene límite Entonces En ese sentido Hay que seguir Hay que seguir trabajando Con la familia Con los hijos Y ver los logros Que son A largo plazo Pero son significativos Vamos a una pausa señores Cuando retornemos Vamos a hablar ya En el ámbito De lo que es La política Del fin de semana Que por cierto Los políticos Decidieron Dar una tregua Eso mismo Vamos a hacer nosotros De este programa Con algunos temas Que son Conflictivos Mas No dejaremos De referirnos Al fin de semana Que estuvo cargado De muchas Actividades políticas Mucha chimografía Y nosotros mismos Estuvimos involucrados En Un video Que hicieron De este programa ¿Verdad? Y que Nosotros Estuvimos Protagonizándolo Vamos a hacer Algunas Prestaciones En ese sentido Precisiones Perdón En ese sentido Y después de ahí Ya Nosotros Nos vamos a Coger Al llamado De llevarle Un poco De paz Y de tranquilidad A esta sociedad Vamos a una pausa Señor director Regresamos En breve De la mayo. Yo, Marola, presento credenciales en Casa de Teatro. Espero por ti. La enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar. Una producción de Emilio López. Te invito a participar este sábado 13 de abril a las 5 de la tarde en el Mirador Sur de la carrera 7K a beneficio de la Fundación Avanzare. Corriendo, avanzamos más. El hombre la valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer. Presidencia de la República. De regreso a Soberanía Popular. Miren, este fin de semana la clase política y todo lo que tiene que ver con el sistema político estuvo concentrado mayormente en la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral está dando los pasos ya de reglamentar y de evidenciar los plazos que siguen y que son fechas fatales. También está hablando del tema del arrastre. El PRM fijó su posición, reiteró firmemente su posición de la eliminación del arrastre a nivel senatorial. Y también los partidos deben reservarse 825 cargos antes del 7 de junio. Hay 3.290 puestos que se elegirán. En total son 4.113 puestos. En la Junta Central Electoral la presión está dada en el sentido de que primero defina el tema del arrastre y segundo también hay un sector que le está exigiendo que se pronuncie en cuanto al Tribunal Superior Electoral en la sentencia del PRD para definir aspectos fundamentales que se le han sometido a su consideración. En ese sentido, el 7 de junio es una fecha clave. Luego sigue el 22 de junio, que es cuando es el límite para publicar y comunicar por escrito a la Junta Central a los cargos y demarcaciones correspondientes. El 7 de julio, que es el inicio de la campaña. El 22 de agosto, que es la fecha límite para entrega a la Junta Central Electoral de los listados. El 6 de octubre, límite para la celebración de primarias internas. El 11 de octubre, fecha límite para conocimiento de cómputo. El 19 de octubre, límite para la proclamación de candidatos. El 16 de octubre, límite para la toma de decisión sobre solicitudes de reconocimiento de partidos. Y ahí vamos a hacer una pausa para que la Junta tiene que explicar cómo es que después de que pasa todo este proceso, entonces ellos empiezan al límite de reconocimiento de partidos. significaría entonces que esos partidos no participarán en la contienda venidera, sino para el 2024. O de lo contrario, la Junta tendría que explicar entonces cómo lo harían esos partidos, porque no está definido. El 27 de octubre es el límite para la escogencia de candidatos a los partidos políticos, de partidos políticos ya. Ahí están las fechas límite que los partidos tendrán que tener latente para su trabajo de organización y electoral en el día a día. Una papa caliente. Sí, una papa caliente, sobre todo para el PRD, que está sumergido en un conflicto ahora de indefinición en cuanto a los asuntos legales electorales y que evidentemente lo pone contra la espada de la pared. Pero yo pienso que eso estará resuelto antes del 7 de junio. Ya habrá una definición en ese sentido. Los apretos están dados para que el Tribunal Constitucional sea que tenga la última palabra. Y eso va a abrir un gran debate. Hay juristas importantes que se han enrolado, enfilado a favor de que el Tribunal Superior Electoral falló de espalda a los principios constitucionales y al reglamento. Y hay otros que se han puesto en el sentido de que el Tribunal Superior Electoral falló de manera correcta. Eso es importante para la democracia. Contrario a lo que otros argumentan así. Y que de una vez hay un fanatismo en aras de hacer siempre propaganda política de cualquier cosa. Entonces nosotros somos de planteamiento de que ese debate es interesante. como debió haberlo sido el debate con relación a la tesis de Julio Curi de que Danilo Medina se podría repostular sin modificar la Constitución en vez del chismoteo, la chismografía, los insultos, ¿verdad? El apandillamiento a nivel comunicacional de ir por la tangente de tratando, ¿verdad? Sindicalizando, ofendiendo. Y un sinnúmero de cosas que ahora yo no sé si eso es lo que manda el librito en materia de hacer política o carrera política o oposición política. Entonces habría que darle, y se le negó a esta sociedad, un gran debate jurídico en ese sentido que hubiese sido interesante no sólo para el sistema político y los que trabajan en el análisis político sino para la sociedad, una sociedad politizada que se le pone elementos para que la sociedad se nutra, se informe, aprenda. Pero los que están contrario a la repostulación pusieron en la sociedad elementos de conflicto, de diatriba, de chisme, de vulgaridad, de un sinnúmero de epítetos y los que están a favor de la repostulación entonces le ponen a la sociedad la respuesta a ese tipo de cosas. Y lo que debió haber sido un debate jurídico interesante que marcara un hito en cuanto a la Constitución de la República lo que se ha convertido es en un dime y direte. Lo propio está ocurriendo con el tema de la sentencia del Tribunal Superior Electoral que en vez de ser un debate jurídico importante para la historia de este país para la enseñanza de esta sociedad para el aprendizaje lo que se está convirtiendo ahora es en un dime y directo en una encarnada discusiones fuera de tono y que lamentablemente uno no es ajeno a ella aunque uno quisiera separarse esa es la tónita esa es el escenario ese es el contexto y definitivamente uno tiene que opinar en ese sentido porque lo contrario sería cerrar este programa. Lo que pasa a diario es un reflejo de los temas que nosotros... Son los protagonistas que tienen que darle el contexto al debate nosotros no podemos desde aquí iniciar un proceso de debate a nivel legal porque con quién vamos a debatir cuáles son los elementos los protagonistas que ponen la tónica la tónica del debate y nosotros desde aquí entonces formamos parte muchos atendiendo a criterios de intereses a nivel político, personal, económico y otros atendiendo a criterios propios a criterios de objetividad y de creencia en lo que marcan los textos ¿verdad? Entonces la mayoría de la gente lo que quiere es sangre la discusión la chismografía el dime y directe y ese es el contexto en que la clase política está llevando a nivel de los acontecimientos importantes que van a marcar la pauta a seguir de este país porque la gente no está pensando así que es lo que está pasando ahora ahora lo que está pasando es las reglas en que se va a debatir el poder la lucha por el poder y la lucha por el poder el que la gane es el que gobierna el país tan sencillo como eso y el que gobierna en un país como este ¿usted sabe lo que pasa a ser Jacín? un semidios y entonces por eso el que está se quiere quedar el que se fue lo que se fueron quiere envolver y el que nunca ha estado quiere llegar y en ese camino ahí entonces se arman los debates lamentablemente no dándole un escenario de integridad social al pueblo mucho menos de aprendizaje sino de guerra de conflicto de diatriba tú sabes Juan que aparte de las fechas fatales que tiene la Junta siempre he insistido en que debemos de fortalecer nuestro sistema institucional que los organismos tanto oficial en este caso electoral constitucional suprema todo ese aparato fortalecerlo porque eso que está pasando ahora con el tribunal de que si actuó de espalda de que no de que falló entonces es producto de esa debilidad institucional que tenemos como país y como sociedad y con la otra parte tiene que ver con lo de la Junta la Junta tiene una o varias papas calientes tiene la Junta primero lo del arrastre que ha tenido un amplio respaldo de la gran mayoría de los partidos políticos tanto del bloque progresista ¿verdad? como del foro permanente de partidos políticos han dado su posición positiva a que el arrastre sea eliminado en las elecciones del 2020 entonces la Junta tiene un plazo creo que dio 10 días para los argumentos ampliatorios ahora la Junta tiene esa papa caliente que fallar pero también viene la situación del PRD porque el PRD aunque Miguel Vargas era el presidente antes de anular la convención entonces seguirá haciéndolo lo entiendo yo porque no van a dejar el partido sin cabeza alguien tiene que darle seguimiento a las cosas oficiales del PRD mira así haz una pausa ahí mira como tú lo dices y eso no va a pasar de ahí como tú lo dices mucha gente el fanatismo te va a empezar a decir a ti que tú estás raro que tú estás ambiguo que tú estás flojo porque el fanatismo no hace una pausa para el análisis objetivo entonces como uno aquí hace un trabajo profesional y uno primero es profesional antes que miembro simpatizante de una parcela política está obligado a eso el que está allí frente al televisor lo que está es atento a que abramos los teléfonos para empezar su descarga su descarga fanática pero esa es la realidad lo que dice Jacín pero lo que quieren oír mucho tú sabes que Jacín que tú digas que tú digas que el PRD está sin autoridades ahora mismo que hay que poner una administración de la Junta Central Electoral congelar los fondos cerrar el partido hasta que ven un proceso convencional entonces de dónde diablo que va a salir el proceso convencional quién lo va a organizar cómo vienen las autoridades quién va a sacar la comisión organizadora eso lo que tiene que hacerlo es la madurez política de todos los protagonistas son los que están llamados a hacer ahora mismo si por esa tendencia es que va a ir la solución del PRD son los que tienen que hacer su propia convención limarlas a pereza ¿verdad? los que no van al partido que nada más es desde los medios de comunicación que están confrontando tienen que ir a las estructuras del partido porque yo nunca en mi actividad política cuando he tenido conflicto que se va a reunir el organismo donde yo he sido parte me ausento yo voy a oír aunque esté en minoría yo voy escucho tomo mi turno y fijo mi posición y que cuenten acta ah pero aquí hay un grupo de gente en todos los partidos políticos que quieren confrontación pero desde los medios de comunicaciones muchas veces llenando la sociedad de mentira de falsedades de dobleces y no van a los organismos donde tienen el derecho de asumir una posición de llevar una posición escrita de someterla al organismo aunque estén en minoría porque la grandeza de un líder político tú sabes cuál es aprender a a a a pelear en minoría dentro de los organismos yo siempre tengo una admiración especial a Orlando Jorge porque Orlando siempre tuvo en minoría en la Comisión Ejecutiva de la Juventud tú recuerdas que tú eras parte de eso alguna vez ustedes dejaron de ir alguna vez dejaron de debatir separaron los trabajos nunca alguna vez dejaron de ir a los trabajos institucionales alguna vez decidieron irse a los medios de comunicaciones o ahí a tocarle la puerta a Peñagome a darle quereja estaban en minoría ¿qué era lo que tenían que hacer? someterse a esa mayoría con criterio de independencia y con criterio de sacar entonces su porcentaje de lo que le correspondía y ahí están los resultados ¿quién resultó a la larga ser el mayor beneficiario de la vida política adulta después de lo que estábamos en Orlando dos veces secretario general del PRD ¿y a quién tuvo que dirigir? no dirigió a todos y todos los que estábamos en mayoría y Tony Peña apoyó Orlando una vez por lo tanto tú veas cómo son las cosas y ahí el otro elemento que nunca ha hecho vida política dentro de los organismos se ha quedado allá como Enriquillo se ha quedado en la loma tirando flecha pero a la hora la verdad nunca ha habido la intención de ir a los escenarios de discusión de participación de fijar posiciones de hacer argumentar una mayoría medio de comunicaciones precisamente Juan entonces esas papas calientes que tiene la Junta ahora por delante además de los procesos ordinarios que tiene como es el caso de las primarias simultáneas la Junta tiene varias situaciones que tiene que fallar incluso en lo del arrastre la situación del PRD y yo soy un poco cuidadoso cuando trato el tema del PRD porque tengo grandes amigos en ambas tensiones diría yo en ambas partes tengo grandes amigos lo más conveniente para el PRD es pactar entre sí una solución sin que vaya a judicializar el caso de ahora porque hay plazos fatales la Junta cuando viene a ver se va a ver un punto de va a tener que tomar una decisión y cuando viene a ver a ninguna de las dos tendencias le pueda ayudar para nada mira el tema del PRD está claro va a haber opinión opiniones encontradas la oposición que se ha pandillado se ha agrupado por no ser parte nosotros del ingrediente tóxico la oposición que se ha agrupado ya no es solo en torno al PRD porque oye bien que es lo que sucede que muchas veces no tomamos en cuenta aunque lo practicamos muchos algod populares que el enemigo de tu enemigo es tu amigo ¿verdad? el enemigo de hoy es tu amigo eso se practica la perfección en el escenario político y lo otro es que los iguales se juntan entonces ahora mismo ¿qué ha pasado con el tema del Tribunal Superior Electoral el PRD y rescate al PRD? que de ser un grupo grupúsculo algo ínfimo de significación política porque la misma foto te lo dicen y los protagonistas de las fotos hay dirigentes y hay dos o tres los otros no son de conocimiento y reconocimiento político a nivel jerárquico pero ¿qué ocurre? se le agrupa el PRM que es una fuerza significante significativa y se le agrupa el sector de Leónel Fernández y eso le hace entonces un cuerpo un espíritu de cuerpo de mucha importancia a tomar en cuenta porque todo están arando en un mismo sentido el terreno político ahora bien ¿qué ocurre? que cuando nos vamos al meollo legal al contexto legal resulta que ahí están la salida ahí están los 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 canales y ¿qué es lo que va a pasar? y se lo advertimos ahora y se lo damos como primicia y que vayan preparando los argumentos que quieran preparar en ese sentido que el PRD va a interpelar eso lo va a acudir al Tribunal Constitucional nuevamente y que en 30 días el Tribunal Constitucional en menos de 30 días estará apoderado y que el Tribunal Constitucional partiendo de estas fechas que son fatales ¿verdad? atendiendo a la defensa de los derechos de ese PRD no estoy hablando de Miguel Valga ni estoy hablando de Andrés Enrique que es el verdadero protagonista de la otra cara de la moneda sería Andrés Enrique y César Guzmán ¿verdad? que son los accionantes no el infame eso es que tiene que tener claro la gente que yo digo algo que a nadie le gusta o que a poca gente le gusta que es la verdad la gente no quiere escuchar la verdad pero cuando usted dice la verdad y una gran parte no quiere escucharla usted lo satanizan y le y le y sindicalizan cosas que usted jamás ha sido ni es ni será jamás y se van entonces en en contraste con eso a coincidir con quienes si han tenido ese comportamiento ahora bien la Junta Central Electoral tiene plazos fatales y el PRD es un partido importante del sistema y el Tribunal Constitucional tiene que salvaguardar los derechos de ese partido como espíritu de cuerpo como institución los hombres miren lo único que se parece a Dios son las instituciones porque los hombres son pasajeros vienen van vienen administrador se van vienen gerente se van vienen ministro se van vienen presidente se van pero las instituciones quedan para la eternidad entonces el órgano que está obligado a salvaguardar la integridad de esa institución usted sabe quién es el Tribunal Constitucional le guste o no le guste y el Tribunal Constitucional tiene la facultad para declarar de emergencia un caso que esté contra la espada y la pared por eso usted vio que cuando se hizo en las elecciones pasadas un sometimiento para creo que fue la repostulación o la inconstitución o la la objeción a la modificación a la constitución usted recuerda por Trajano Potentini creo que fue que hizo el Tribunal Constitucional lo declaró de emergente y lo falló de emergencia entonces para que ahorita usted verá que van a esgrimir muchos sectores que el Tribunal Constitucional está formando parte en materia de complicidad o de beneficio o de inclinación a un sector porque el Tribunal se toma de 6 a 1 año para conocer un caso y que este caso lo conoció inmediatamente no es el que tiene facultad para eso hay que ver los fundamentos que tiene el Tribunal para claro cuando sea apoderado porque todavía no ha sido apoderado todavía eso está en proceso de llegar a a un recurso que el Tribunal Constitucional estaría obligado a fallar Juan quisiera no sé decirte con relación al PRM fíjate que el PRM no se ha no se ha no se ha pronunciado con relación a la sentencia del PRD el PRM se descargó contra Reynaldo no el PRM tú estás hablando del PRM como institución bueno porque el líder máximo de ese partido ¿verdad? líder de la oposición yo lo considero desde mi óptica Luis Sabinader se pronunció y se pronunció a favor de la sentencia del tribunal y se pronunció a favor de la posición de de rescate del PRD y yo lo tengo aquí por lo menos bueno por lo menos el caso oficial que incluso paliza presidente del PRD del PRM y Carolina Mejía inmediatamente en la misma en la misma en el escenario donde Reynaldo estaba hablando de eso tomó la decisión con eso y es con relación a Reynaldo con el emplazamiento que hizo al tribunal no la sentencia del PRD con relación al PRD que lo beneficia a una parte que a otra parte es que mira que lo que sucede Jacín ahí es donde yo digo que le están negando a esta sociedad un rico debate un rico debate político porque el único la máxima figura que está facultada para pronunciarse en ese sentido es precisamente Reynaldo pero no es Reynaldo el político es Reynaldo el presidente del Senado y presidente de la Asamblea Nacional ese es porque lo que pasa es que la gente no quiere leer no quiere investigar lo que quiere es de acuerdo al discurso que le ponga el que le interese en materia política de liderazgo o de interés de coincidencia política salir a replicarlo en la calle entonces en contexto desafiante en contexto impositivo en el contexto de estarle sindicalizando al otro lo que ellos entienden que es la razón por la que él lo haría porque cada quien juzga por su condición la gente te ve a ti defendiendo mañana a quien te puedo decir a un personaje conflictivo mañana tú estás aquí defendiendo como de hecho es de lugar tú estás defendiendo la acusación que se le hizo a Ángel Rondón que fue a todas luces mal infundada y tú defiendes eso y ya de una vez el que está allí dice que es porque tú te reuniste con Ángel Rondón y porque te dio un dinero unos cuartos como dice el personero le dieron unos cuartos ajá y tú no no llegan a entender que tú lo haces porque estudiaste el expediente porque conoce el código penal porque conoce la constitución de la república y porque entiende que ahí hay una chapucería entonces tú tienes que venir aquí a decir lo contrario a la realidad no eso no es así entonces con relación al tema de del tribunal constitucional usted lo único que tiene que hacer mi querido ciudadano es irse a la constitución de la república con relación al artículo que trata sobre la creación del tribunal constitucional después se va a la del tribunal superior electoral después usted se va al fallo del 2018 después usted se va al fallo del tribunal constitucional con relación a esa misma sentencia después usted se va a que el tribunal constitucional mandó nuevamente esa sentencia al tribunal superior electoral y ahí es donde va a caer que el tribunal superior electoral se desvió de los elementos legales que le competían para fallar esa sentencia y que traspasó el borde de donde le da la constitución potestad y punto y cuando usted lea eso y lo entienda entonces usted tendrá un criterio diferente al que tiene ahora de estar politizándolo todo de todo estar indicando que el otro lo hace porque le dieron porque le dan porque le van a dar pero el que no está preparado para eso el que decide hacer comunicación poner su rostro o su voz al servicio de la sociedad y no está preparado para entender la disidencia y entender que algunos pueden disentir de ti de manera decente por entender que la gran mayoría porque está impregnada de fanatismo lo va a hacer con agresividad lo va a hacer con palabras hirientes lo va a hacer con deseo de hacer daño entonces que se salga de esto porque el que no está preparado para escuchar que le digan 10 vainas 20 vainas de dormir tranquilo entonces que se salga de esto porque usted es lo que tiene que acotarse con su conciencia tranquila a sabienda que lo que usted critica no lo practica a sabienda que cuando usted reclama verdad a voz erguida principio para vivir acorde con ello a sabienda que usted puede engañar a la sociedad por muchos años pero no por la eternidad y que además de eso usted tiene un círculo que lo ve que lo observa que la sociedad lo observa usted puede decir así mañana que es un hombre enteramente fiel a su esposa usted lo puede decir y la sociedad y creérselo pero usted mañana va a un concierto y va con otra dama agarrado de brazo y en el concierto se pasa de dos tragos y abraza a esa dama y empieza entonces a tener contacto íntimo entonces si el que está mirando eso quiere seguir creyéndole a usted que usted es un hombre fiel enteramente son su problema que la pase de idiota o de fanático verdad pero si usted está mirando con hechos entonces usted sabrá que tanto un falsante un falsante que coincide con sus intereses entonces usted tiene que tener dos opciones o no hablo de eso por la conveniencia momentánea o cuando hable de eso caer en la conclusión de que es un falsante entonces mejor no hable de eso ah no pero el que lo hace sabiendo que es un falsante y sale a defenderlo y además de defenderlo no en el elemento que te da la integración social sino agrediendo al otro entonces usted es más perverso todavía usted es más sinvergüenza todavía vamos a una pausa señores cuando retornemos vamos a hablar con la gente si hay tiempo nos quedan unos 15 minutos bueno es suficiente para escucharlo ustedes y escuchar que dicen acerca de sus comunidades y de esta semana santa los planes vamos a una pausa señores retornamos en breve mi gente para todo hay una hora y ahora para sacar la basura también hay una hora si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas ponte pa esto saca la basura en fundas que estén en buen estado amárralas colócalas a la hora que le toque a tu sector frente a tu casa Joanny en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca ah y otra cosa el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura hago mi parte porque santo domingo soy yo no respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas con multas A los corruptos les conviene que no te interese la política A los que violan la constitución les conviene que creas que no hay oposición A los responsables de aplicar las leyes no les interesa que quieras un país más justo Los que te dan apagones no quieren tu energía para cuestionar el problema A los responsables de la delincuencia no les interesa que cambien las cosas A los que se enriquecen con lo nuestro les conviene que pierdas la esperanza Ponte en esto, únete a un futuro mejor, únete al PRM Ya de regreso Soberanía Popular, ya están con nosotros aquí las líneas telefónicas Ahí están los números para que usted pueda contactar con nosotros Mientras tanto estaba buscando aquí el tema de la posición de Luis Sabinader Con relación al debate que hay ahora mismo en materia política Y le decía yo a Jacín, le decía a Jacín Míralo aquí, un momentito ustedes que están en la línea Luis Sabinader es grave y siniestro para la democracia El intento de intimidación del presidente del Senado Contra los jueces del Tribunal Superior Electoral Solo acepta sentencias que le gustan Como las del TC anterior No lo aceptaremos Y yo me pregunto que hace Luis Sabinader Un candidato, líder de la oposición Tomando partida en un conflicto interno Coincidiendo por demás con su enemigo natural ¿Verdad? Porque lo que Luis no sabe es que esa parte del PRD Ya pactó con Leónel Fernández ¿Cómo? Es quitarle el partido a Miguel para llevárselo a Leónel Donde ellos negociarían entonces ¿Verdad? La Los ministerios Y Las prebendas políticas que da Ganar el poder Entonces Luis no busca nada ahí Luis lo que está es fortaleciendo A su oponente natural que es Leónel Fernández Revícese Que cuando Decía Mao Zedong Cuando usted coincide con el enemigo Tiene que revisarse Adelante Hola Sí, le escucho Adelante Sí, buenas Mi amor Buenas tardes Buenas Mi amor, mira El problema no es Lo que dijo Reinaldo Fue como lo dijo Y en qué tiempo lo dijo Él tiene que dejar el PRD Que resuelva su problema Porque tú sabes por lo que él lo está haciendo Que él quiere los votos de Miguel Eso es lo que pasa Ese es su aporte Ese es su aporte Y si usted lo sabe Que él quiere los votos de Miguel Ese es el derecho Que él tiene también En materia política Además Esa línea divisoria Entre el secretario general Y presidente del Senado Es difícil No, además Además Así Que En el contexto Como ella lo vea Reinaldo Es el presidente del Senado Adelante Sí, buenas tardes Sí Usted sabe que yo voy a cumplir 59 años Había que tener más canas Cuando yo oigo hablar De los Wikilín De que el ministro de la Fuerza Armada De esos tiempos No va a mentar nombres Para no faltar de respeto a nadie Sí Negociando con carteles Negociando con Quirinos Y que le tienen miedo A esas mafias militares Y policiales Yo digo Es verdad Yo la aburgo Tenía razón Aquí me faltan hombres Con graves Con graves ¿Cómo es? Ya lo digo Ya lo digo Ya está buena Hay que bajar un poco los años Adelante Adelante No puso el freno a tiempo Adelante Yo creo que La posición de Luis Abinader No es De cuestionamiento A la sentencia Simplemente Es cuestionando Los planteamientos De Reinaldo Como lo hizo El obispo de Baní Como lo han hecho Líderes Evangélicos Como lo hizo Fijo Lo hizo Participación Ciudadana Sí Y qué bueno Que él no lo haga Porque Él no es un técnico En la materia Y es un tema jurídico Y qué bueno Que no lo haga Porque él no es parte Del PRD Claro Y qué bueno Que el PRD Haya decidido Recurrir Esa sentencia Porque eso es Lo que establece La norma En toda la materia Porque si cada vez Que es un juez Dita una sentencia En este país Vamos a entrar En un juicio Una presión Una amenaza Realmente No va acorde Con el Con el régimen De derechos En que vivimos Para eso están Los recursos Y eso fue Y eso fue lo que Reinaldo Debió Recomendar Que el PRD Recurriera Como lo va a hacer Y como debe hacerlo Gracias Y la sentencia O se acatan O se recurren Lógico Pero Vuelvo y reitero Se está perdiendo De vista Si no escudriñamos La constitución Que es Reinaldo Y yo no tengo Poco a defender Ni soy Reinaldita Ni tengo Vínculos Que me acten De manera De solidaridad Ni de nada Con Reinaldo Es que La constitución De la república Lo faculta Para ser Sentinela De que se Protejan Los dictámenes Adelante 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 Soberanía popular Tú sabes Juan Que eso va a traer Un largo debate Si llegara a materializarse Porque Por ejemplo Nanfí Rodríguez Dice que No son Pasibles Los jueces Del tribunal superior Electoral Ser Interpelados Porque no son Funcionarios públicos La constitución Lo manda Yo voy a traer La constitución Aquí Los artículos Mañana Donde dice Que el senado De la república Funciona Como tribunal De última instancia ¿Verdad? Siendo La cámara De diputados El tribunal De primera instancia Donde se somete Somete al senado Y el senado Le hace un juicio Político Porque entonces Esto es Una sabana Y hay que también Donde los jueces Entonces también Son todopoderosos Una cosa es La interpelación Otra cosa es El juicio político Exactamente Por eso que hay Que situaciones Que hay que Última llamadita Nos quedan 30 segundos Diga usted Adelante Adelante Soberanía popular Señor Está caliente La cosa Yo creo que Lo más importante Es que en este Tiempo de reflexión Tomemos un momentito Para compartir En familia Y recurrir A los mandatos De Dios Que estemos claros Hacia donde vamos Que estemos Reflexionando Para servir Cada día más A nuestra familia Y a Dios No hay tiempo Para más señores Les prometemos Que mañana A las 12 Estaremos aquí En Soberanía Popular Canal 19 Y esta noche En 88.5 FM Buenas tardes Buen provecho